Buenos días, mi nombre es Denis Marcelo Montaña-Rangel, titular de la sede de la entidad 27.328.771, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando actualmente la materia Elementos de Máquina, dictada por la profesora Aitza Chabiel. El día de hoy voy a dar una explicación del siguiente ejercicio propuesto, el cual se basa en el diseño para el soporte de un asiento. Como podemos observar en la figura se muestra un diseño propuesto para el soporte de un asiento. La pieza o miembro vertical debe ser un tubo estructural estándar. Vamos a especificar un tubo adecuado para resistir cargas estáticas en sentido vertical y horizontal. Al mismo tiempo, como se indica, el tubo tiene propiedades similares a las del acero Aici 1200 rolado en caliente. Y vamos a utilizar un factor de diseño número 3. La siguiente tabla presentada es para, una vez obtenidos los resultados, escojamos la designación del acero a utilizar para el diseño. Muy bien, ahora procedemos a explicar dicha solución del ejercicio. Tenemos que la carga aplicada en el asiento produce esfuerzos combinados en el tubo que soporta dicho asiento. Tal como se observa en el siguiente diagrama, tenemos la fuerza Z, la fuerza Y, tenemos la tensión y el momento. Vamos a buscar el número de diseño y también tenemos las pulgadas del tubo. Entonces, tenemos que las fuerzas Z son iguales a 400 libras de fuerza y las fuerzas Y son iguales a 200 libras de fuerza. Entonces, para el momento tenemos que 18 pulgadas por 400 libras de fuerza es igual a 7200 libras de fuerza por pulgada. Para la tensión tenemos que 18 pulgadas por 200 libras de fuerza es igual a 3600 libras de fuerza por pulgada. Para el esfuerzo normal tenemos que es igual a 73338,60 entre el diámetro del tubo elevado al cubo. Para el esfuerzo cortante en la zona crítica tenemos que es igual a 18334,65 entre el diámetro del tubo elevado al cubo. Se diseña empleando el criterio de fuerza se diseña empleando el criterio de energía de máxima distorsión. Entonces, para el esfuerzo normal, luego de aplicar dicha fórmula, tenemos el siguiente resultado, el cual es 75595,70 entre el diámetro del tubo elevado al cubo. Y bueno, luego procederemos a utilizar la fórmula del número de diseño. Debemos saber que para ese es la resistencia, tenemos que es igual a 0,577. Y luego seguimos a proceder a realizar la fórmula del número de diseño. Esto es igual al diámetro, que es igual a la raíz cúbica de 75595,70 entre 0,577. Para el acero IC1200, rollado en caliente, se tiene que la resistencia de influencia es igual a 30.000 PSI. Y que el diseño es igual a la raíz cúbica de 75595,70 por 3, entre 0,577 por 30.000, que es igual a 2.3 pulgadas. El tubo debe estar entonces fabricado, por así decirlo, en acero IC1200, rollado en caliente, y debe tener un diámetro comercial de 2 pulgadas y media. Muchas gracias, esto ha sido todo.